Personal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Coordinación, C5I, concluyó el curso de señas mexicanas que se llevó a cabo con el fin de atender a cualquier persona que lo requiera, indicó el titular de la institución, Manuel Alonso García. El secretario explicó que para contar con un servicio de emergencia que atienda a cualquier persona que lo necesite, se ha trabajado en el tema de la capacitación al personal para poder la respuesta a los ciudadanos de Aguascalientes. Indicó que gracias al apoyo del DIFSA llevó a cabo este curso, el cual tuvo una duración de 40 horas. En él participaron 60 elementos que forman parte del C5, los cuales aprendieron las bases de la lengua de señas mexicanas que les va a permitir el poder mantener una conversación con alguna persona sorda que requiera de algún apoyo por parte de las corporaciones de seguridad y emergencia. Alonso García señaló que a través del WhatsApp de 911 podrá entreablarse una videollamada en la cual los operadores, despachadores o paramédicos podrán obtener la información necesaria y, en su caso, orientar al usuario sobre cómo solventar la situación en tanto arriba en las unidades, al lugar de la emergencia. Por su parte, la directora del C5, Michelle Olmos, reconoció la eficiente coordinación con el personal del DIF para la impartición del curso y el trabajo en conjunto. Finalmente, Alonso García señaló que esta capacitación seguirá avanzando y se buscarán estrategias para poder continuar con la misión del C5I, que es seguir salvando vidas. Con imágenes de Óscar Luévano, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.